Por su parte, Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura del Estado por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, la del PAN, estuvo de gira muy lejos, en el municipio de Francisco Zeta Mena. Allí prometió la construcción de mil kilómetros de carreteras y caminos que benefician a las comunidades del Estado. Se comprometió a rescatar una clínica de salud y a garantizar el acceso a la educación universitaria y de bachillerato para los jóvenes de todo el Estado.